Bueno, mira, ante todo tuvimos algunos inconvenientes con la papelería que trae... El primer problema en realidad fue un problema con la mercadería, el certificado de tránsito de la mercadería, donde el periodo de validez del certificado estaba enmendado sin salvar. Ese fue el primer problema que encontramos. Posteriormente, cuando subimos al transporte, el personal técnico del área pudo detectar que las cajas que venían no venían con la procedencia, o sea, el lugar donde habían sido procesados esas piezas de pescado, en algunos casos no tenían el número de cenaza impresos en el envase secundario, tampoco tenían fecha en que habían sido envasados ni el lapso de aptitud correspondiente. Por lo tanto, se decidió no permitir la descarga. El frío daba correcto, las libretas sanitarias del personal estaban bien y las habilitaciones del transporte estaban bien. El problema era la carga. ¿Tenía algún inconveniente el pescado? ¿Era consumible o no? Eso no lo podemos determinar nosotros, solamente estuvimos controlando la temperatura con que venía el pescado, pero cómo podemos saber nosotros en un momento dado si son consumibles y no sabemos. La fecha en que fue elaborado, empaquetado, imagínate que este camión salió de Mar del Plata el 8 de mayo, según los papeles. Hoy estamos a 23 de mayo y venía con un periodo de aptitud de 10 días que fue modificado muy burdamente, apareciendo un 18, que está en los papeles que no han llegado. Y bueno, en la mayoría de las cajas no tenía ni el registro de establecimiento ni de elaboración del producto, o sea, cajas en blanco, que nunca podemos saber ni qué es lo que hay adentro, ni siquiera tampoco en qué condiciones se encuentra. Se habló con la gente de la empresa del transportista y con una representante que estaba también del Senasa, que los estaba acompañando, y con gente de aquí de Marcos Juárez, se le explicó cuáles eran las irregularidades y esa fue la razón por la cual, de acuerdo común, las personas decidieron que se le presiente el camión y se volverían a su lugar de origen. ¿Por qué no se decomisó la mercadería? No se decomisó porque no sabemos si estaban en buenas condiciones o no. Además, nosotros se comunicaron con el subsecretario de Pesca de la Nación y él fue quien le recomendó que se cerrara y que volvieran para allá, antes que nosotros pudiéramos hacer otra cosa. O sea, no se puede quedar en la ciudad. No, no es que no se puede quedar en la ciudad. No estaría permitido en este momento la venta a la gente de un producto que no sabemos ni la procedencia ni cuándo fue empaquetado. No, no se puede quedar en la ciudad. No se puede quedar en la ciudad. No se puede quedar en la ciudad. Gracias por ver el video.